Bueno, buenas tardes y sobre todo muchísimas gracias por esta invitación tanto a Florentino como a esta universidad que para mí es un gusto estar con vosotros y poder analizar algo que supongo que os ha tenido apasionados estos últimos días y ya os anuncio que va a seguir apasionándoos porque Venezuela va a ser el centro de muchos acontecimientos que van a poner incluso ya lo iremos viendo luego en peligro la estabilidad geopolítica de la de la región esa es una posición a tener en cuenta no digo que vaya a ser la única que pueda tener lugar pero sí que es verdad que hay que estar muy pendiente de que eso se pueda dar y de hecho las grandes potencias regionales fundamentalmente en sudamérica brasil pero también habría que estar teniendo en cuenta a colombia van a tener que estar muy pendientes de cuál sea la evolución venezolana sobre todo si puede convertirse en lo que se ha podido se suele decir un estado fallido que yo creo que no sería el extremo que estaríamos contemplando pero si un estado con zonas fallidas que también es una es una posición una un momento a contemplar muy delicado pero bueno empecemos por el principio y quizá la pregunta sería qué ha pasado el 6 de diciembre el 6 de y por qué ha pasado fundamentalmente primero una reflexión personal yo en 2010 tuve un pequeño rifirrafe no pasó de ahí con el embajador de venezuela incluso me llegó a acusar de estar siendo pagado por las empresas españolas por desgracia no sigo teniendo una hipoteca y ahí me tiene la hipoteca bien agarrado la razón lo que le molestó al embajador es que yo comenté a raíz del terremoto que había ocurrido en chile era que chile tenía gracias a una política muy inteligente llevada a cabo durante muchos años un mayor margen de actuación ante las crisis crisis económicas o crisis políticas incluso crisis crisis sociales margen de acción que claramente venezuela en 2010 todavía no se notaba mucho estaba agotando su política internacional era muy ambiciosa lo sigue siendo y no lo va a poder seguir siendo lógicamente y su política al interior también era muy ambiciosa desde el punto de vista de haber montado un sistema muy clientelar de un gasto público muy elevado yo lo que viene a decir es que eso era inmanejable yo no soy economista pero yo sé que no puedo gastar más de lo que ingreso que eso y que tampoco puedo depender de algo tan volátil como el petróleo verdad y que el petróleo es volátil lo sabemos desde que el petróleo se ha convertido en la base de la economía de la economía mundial bien bueno eso no le gustó lo que dije y ahí vino su sarta de ataques bueno la cuestión es que en realidad la decadencia por ahora tenemos que hablar de decadencia no de final la decadencia del chavismo es la crónica de una historia anunciada era algo que se preveía que regímenes parecidos a éste aunque desde posturas ideológicas diferentes como el de perón el de juan domingo perón tuvieron una dinámica bastante similar y acabaron como acabaron y eso es algo que la historia nos dice y que el chavismo de una forma u otra está está repitiendo bien lo que me gustaría que os dierais cuenta es que realmente la decadencia electoral del chavismo viene ya de lejos viene fundamentalmente de 2012 verdad y si lo que ha ido es acentuándose en las diferentes citas electorales que ha acabado habiendo fundamentalmente esto se nota mucho en las elecciones presidenciales de 2013 en las primeras en las que nicolás maduro es candidato presidencial donde el margen de la victoria del chavismo fue muy escaso incluso os diría que hay estudios estudios serios no estudios posicionados ideológicamente que hablan de un evidente fraude que estaría detrás de esa victoria transjustada igual que se puede decir que el chavismo ganó sin problemas y abrumadoramente durante toda su historia las elecciones de 2013 habría que ponerlas entre interrogantes y habría que analizarlas y estudiarlas mucho más en profundidad manuel hidalgo que es un profesor de la universidad carlos tercero tiene trabajos muy interesantes sobre los comicios de 2013 y anterior por si tenéis interés en en verlos verdad es un poco lo mismo no evidentemente el el margen de las victorias chavistas desde 2010 y 2012 están claramente siendo más estrechas 2013 y 2015 lo que nos darían a entender es que evidentemente el proceso de deterioro en cuanto al apoyo social y político hacia el chavismo se ha ido se ha ido profundizando verdad bien cuáles son por tanto las causas de este declive chavista ante las urnas yo las agruparía en tres fundamentalmente la primera sería causas políticas y en concreto causas muy centradas en la figura de Hugo Chávez Hugo Chávez nos guste o no y ya os anuncio que no es santo de mi devoción no era santo de mi devoción hay que reconocerle un liderazgo político interno y externo abrumador es sin duda la figura política contemporánea contemporánea quiere decir actual más impactante en la región quizá comparable con lula silva pero sin duda como con capacidad de arrastre popular y arrastre internacional la figura de chávez marca un antes y un después en la región evidentemente la desaparición de Hugo Chávez no ha sido cubierta no ha sido cubierta por Maduro ni habría sido cubierta por nadie del régimen fundamentalmente porque estos regímenes tan de liderazgos personalistas carismáticos como fue el caso de Hugo Chávez tienen un problema intrínseco muy profundo y es que son incapaces de crear liderazgos dentro del propio movimiento alternativo delfines delfines políticos que desaparecida política o en este caso físicamente la figura del líder puedan ocupar puedan ocupar su lugar y esto es lo que hemos visto de hecho os invito a reflexionar sobre lo que va a pasar me gusta hacer relaciones con la región y pensar en otros escenarios rafael correa también un líder personalista y carismático intelectualmente mucho mejor preparado por ejemplo por cierto que que Hugo Chávez acaba de anunciar que no se va a presentar a la reelección yo todavía tengo mis dudas pero pero aparte de ello el problema fundamental que veo es que sin el líder carismático la continuidad del régimen se hace bastante complicada fijaos por ejemplo lo que ha pasado en argentina aparte de las dinámicas internas del deterioro económico del hartazgo social que había evidentemente el kirchnerismo sin cristina kirchner como candidata no es lo mismo que el kirchnerismo el kirchnerismo con que cristina kirchner yo creo que con cristina kirchner quizá hubiera sido derrotada no lo sé no no puedo no tengo la bola de cristal para saberlo pero sin duda habría sido aún más complejo finalmente la derrota de scioli fue bastante ajustada con lo cual el margen ahí de liderazgo personalista podría haber hecho mucho bien si la ausencia de chávez yo creo que explica una parte muy importante del deterioro chavista maduro finalmente ha sido un liderazgo fracasado y lo ha sido por por varias razones por una frase que se ha repetido mucho y se lleva repitiendo desde 2013 que maduro no es chávez ya sé que esto es una obviedad pero entender lo que significa el liderazgo la capacidad de arrastre el pese a venir de lo que serían sectores populares porque él finalmente es un sindicalista que trabajó como chofer de metro evidentemente no viene de un estrato superior ni muchísimo menos pero la conexión entre los sectores populares y el liderazgo de nicolás maduro ha sido muy endeble frente a el vínculo que todavía persiste entre entre hugo chávez y esos sectores populares de hecho a las elecciones de 2013 se ganan en gran parte por el recuerdo de la figura de chávez y la apelación constante a la figura de chávez ya sé que todos nos reímos mucho pero el tema del pajarito famoso va por ahí evidentemente yo soy un poco el heredero de chávez y chávez está conmigo y votar a mí a votarme a mí es votar a chávez ese es un poco el juego que intentó tener nicolás maduro pero que evidentemente no sirve para todas las elecciones y no sirve sobre todo cuando la situación como veremos a continuación se está deteriorando económicamente muy profundamente bueno aparte el liderazgo interno dentro del chavismo de hugo chávez era incontrastable no había una figura que pudiera rivalizar con él no le ocurre lo mismo a nicolás maduro donde aparte de que existen diferentes facciones dentro del chavismo claramente existe un liderazgo alternativo que es el de dios dado cabello que se ha mantenido unido fundamentalmente por interés común evitar el triunfo de la oposición pero que ahora ahora se va a ver más descarnadamente esa lucha por el poder dado que el liderazgo de nicolás maduro no garantiza eso se ha visto la la victoria verdad bien tenemos el lo que sería el nivel más personal no la ausencia del líder carismático histórico y la existencia de un liderazgo fracasado como hemos visto pero hay algo más estructural fundamentalmente es que el proyecto hegemónico está fracasado el liderazgo lo que se ha venido en llamar este autor steven levisky ha calificado a los regímenes políticos del estilo de chávez también podríamos meter ahí el de putin aunque bueno habría que hablar habría que hacer sus matices lógicamente de autoritarismos competitivos las características de los autoritarismos competitivos bueno en esta tabla viene un poco hay elecciones de hecho el chavismo se ha basado su legitimidad se ha basado se ha basado en ganar elecciones pero son unas elecciones evidentemente en donde el juego no es parejo de hecho se los ha calificado de regímenes con cancha inclinada campo de juego imaginaros que el escenario electoral y político en estos países fuera un partido de fútbol pero un partido de fútbol donde la cancha está inclinada y está inclinada a favor del gobierno con lo cual evidentemente marcar goles al rival se hace verdaderamente difícil aparte el árbitro claramente está arbitrando a favor del equipo local con lo cual unido todas estas características hacen bastante complicado no imposible pero bastante complicado el conseguir la victoria como veis bueno hay elecciones pero también hay abusos recursos limitados para la oposición manipulación de resultados aunque no es sólo una fachada las elecciones de hecho ya digo hasta 2013 se puede decir con toda claridad que el chavismo ganó el ganó cada comicio en justa lead es verdad que con algún tipo de un tipo con bastante favoritismo hacia hacia el presidente lógicamente pero aunque no lo hubiera habido os aseguro que hubiera ganado porque la situación económica era muy buena el gasto público en políticas clientelares era muy elevado pero también es verdad que la capacidad de fiscalización por parte de la oposición era bastante limitada incluso de los medios de los medios de comunicación que sufrían persecuciones amparadas en la ley pero una ley torticera y favorecedora lógicamente bien la clave para que un régimen de este tipo de autoritarismo competitivo funcione fundamentalmente está en contar con recursos en contar con amplios recursos financieros y económicos la base fundamental del régimen chavista así del petróleo con esto no descubro nada lo que sí es llamativo es que cuando en 1998 hugo chávez gana las elecciones una de sus propuestas una de sus múltiples propuestas era acabar con la petróleo dependencia de venezuela bueno obviamente eso no lo ha conseguido de hecho venezuela hoy hoy en día es aún más dependiente que durante la cuarta república el régimen que antecedió al actual de nicolás maduro y ante sugo chávez y la vitalidad y el momento político de venezuela está muy en consonancia con en dónde está o cuál es el precio el precio del petróleo he traído una una pequeña un pequeño texto de joaquín morales solá joaquín morales solá es un analista político de el diario la nación de argentina que analizando el kirchnerismo hace un análisis muy interesante también para entender el las claves del chavismo dice el populismo finalmente el chavismo tiene algunas características inconfundibles como por ejemplo la confrontación de la sociedad con las instituciones de la democracia pero requiere de una condición necesita mucho dinero aunque se trate de recursos que pertenecen a varias generaciones es lo que gestaron es lo que gastaron el kirchnerismo argentino el chavismo venezolano y de algún modo más light el pete brasileño hasta que los vientos estamos en un cambio de viento económico cambiaron y el petróleo y la soja en el caso argentino dejaron de valer lo que valían el populismo sin chequera y esta es la clave el populismo sin chequera no tiene destino yo retomando esta frase digo que al populismo al chavismo se le ha acabado la gasolina se le ha acabado la gasolina y los precios del petróleo a medio plazo no van a aumentar eso eso está claro con lo cual la el pilar fundamental que ha explicado el régimen ha desaparecido bien si el pilar fundamental que explicaba el régimen este régimen autoritario competitivo ha desaparecido ha quedado el rey ha quedado desnudo utilizando el viejo cuento verdad ha quedado más patente que nunca las características fundamentales del régimen y una de esas características de fundamentalmente el autoritarismo político el encarcelamiento de lo pueblo lópez yo creo que es lo que todos tenemos en mente pero también y ahí sí que está la clave una de las claves importantes de la derrota es la ineficiencia como régimen la ineficiencia la tapaba el boom económico y la ingente cantidad de recursos provenientes del petróleo eso lo tapaba pero cuando eso ha dejado de fluir lo que ha quedado más desnudo y más a las claras que nunca es que es un régimen fundamentalmente muy ineficiente en lo que al ciudadano común y corriente más de afecta ahora ahora lo vamos a ver fundamentalmente la violencia la violencia es un mal generalizado en toda la región pero claro no a escalas muy diferentes no es lo mismo la inseguridad ciudadano ciudadana que se padece en chile que es prácticamente ridícula os pongo un ejemplo yo he vivido en chile y he vivido en guatemala en chile yo iba con mi computador por la calle incluso por la noche y nunca me pasó nada en guatemala jamás se me ocurrió sacar el computador a la calle porque sabía que no llegaba a la esquina básicamente quiere decir que no pensemos que la américa latina en américa tiene es muy heterogénea y los grados de inseguridad ciudadana son muy diferentes bien uno de esos extremos junto con guatemala superando a guatemala es es venezuela y eso afecta al día a día vosotros salís a la calle saliste tranquilamente salís a pasear y sabéis que regresáis a casa sin problema en el 99 por ciento de las ocasiones bien eso en venezuela no ocurre y eso afecta al día a día afecta a la vida diaria la vida común y eso es muy desgastante cuando te ocurre día a día sabiendo que puede ser tu último día en salir a la calle y estar tranquilo o sufrir un asalto o un secuestro un secuestro express caracas se ha convertido después de san pedro sula una ciudad hondureña en la ciudad más violenta y más insegura de la región y del mundo porque salvo las zonas de áfrica del áfrica subsahariana no hay cifras tan elevadas en el mundo pero no solamente eso nos reíamos mucho con el tema del papel higiénico si hay papel higiénico si no hay papel higiénico en venezuela pero no es solamente el papel higiénico evidente la vida diaria la vida del día a día se ve muy afectada por cosas como esta con el incremento de la escasez verdad del no encontrar nada en los supermercados de vivir al día de vivir al día sin la seguridad de que al cabo del día vas a tener los recursos necesarios y lo que te has planteado pero eso es desgastante para cualquier régimen e insisto cuando existían los recursos suficientes provenientes del petróleo eso tenía más o menos importancia o de una forma u otra se podía eludir pero ya no es eludible sobre todo un país que se ha quedado sin sin capacidad de compra internacional porque insisto se ha quedado sin los recursos provenientes del petróleo y venezuela prácticamente lo importa todo lo importa todo porque uno de los problemas más claros que ha sufrido el régimen que es que se le dado de la cuarta república pero que no ha sido capacidad eso no ha tenido capacidad de solucionarlo es lo que se viene a llamar la enfermedad holandesa no sé si conocéis este término finalmente que un determinado producto se convierte en la industria fundamental y única del país y cualquier otro emprendimiento industrial económico es inviable porque evidentemente toda la economía gira en torno a un solo producto en caso a la exportación de petróleo y hace ineficiente por temas de inflacionarios etcétera sería un poco complicado entrar en este detalle se hace ineficiente cualquier otro de cualquier otro emprendimiento económico con lo cual es le es más barato le es más cómodo al para un país en con una enfermedad holandesa adquirir los productos fuera que producirlos internamente esto cuando tienes recursos suficientes no hay problema o el problema por lo menos se puede esconder cuando evidentemente has perdido recursos provenientes de la exportación de petróleo la posibilidad de seguirlo importando todo se hace imposible con lo cual se cae en un proceso de creciente escasez bien hemos visto el tema de la crisis de liderazgo con la desaparición de hugo chávez la crisis del régimen fundamentalmente producto de la ineficiencia del propio régimen y también desde la crisis económica producto de la caída del precio del petróleo pero tenemos que ver la otra parte y la otra parte es la oposición historiar la oposición sería muy largo porque la historia de la oposición desde 1998 hasta la actualidad ha sido un conjunto de bandazos una oposición que al principio optó claramente por la vía inconstitucional a constitucional por el golpe de estado o por el boicot al bocote pedevesa al intento de acabar con el régimen acabando con el principal pilar en el que se apoyaba la oposición vio clarísimamente a partir de 2002 2003 que la vía la vía no constitucional no conducía en ningún sitio y curiosamente ha hecho lo mismo que hizo hugo chávez hugo chávez su historia política la conocéis intentó acabar con la cuarta república por medio del golpismo o incluso del abstencionismo acabar con el régimen cuando vio que ni por el golpismo ni apelando a la abstención conseguía llegar al poder aprovechó las propias reglas de la cuarta república para conquistar la cuarta república y desde el poder acabar con esa cuarta república bueno no han hecho muchos muchas figuras en la historia no es el único el propio no estoy comparando a chávez con hitler pero hitler hizo lo mismo finalmente aprovechó la institucionalidad de la república de weimar para apoderarse de ella y acabar con con las libertades de la república de weimar pero bueno la oposición finalmente de a partir de 2004 optó por la vía electoral no ha sido una apuesta fácil de hecho ha optado por diferentes alternativas y líderes políticos pero más que por los líderes lo que me importa es por la unidad la oposición venezolana es muy 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 heterogénea altamente heterogénea ha logrado no ha sido fácil posponer todas estas diferencias en aras de presentar un bloque unido y compacto y reconocemos hay que reconocer que le ha dado resultado esa heterogénea se ve fundamentalmente en sus dos líderes principales hay una la moderada por calificarla de alguna manera verdad que está representada por enrique capriles que fue dos veces candidato presidencial y por un partido que fue muy importante en su época y que vuelve a hacerlo que es ad acción democrática los famosos adecos que fueron la uno de los funciones real gran fundamento el gran pilar en el que se apoyó la cuarta república que entró en decadencia con el la época en la época del chavismo pero que ahora mismo es la principal fuerza de la oposición y que tiene algo muy importante presencia a lo largo y ancho del país casi todos estos partidos son muy pequeños no tienen una estructura nacional salvo los adecos que han conseguido mantener esa estructura que les hizo tan famosos por ciento durante la cuarta la cuarta república y luego está el área el área más radical que en el año 2013 2014 llegó a tener una teoría la teoría de la salida se llamó liderada por leopoldo lópez que era básicamente de acabar con el régimen en las calles os acordáis de las famosas manifestaciones masivas que hubo en 2014 que pusieron al régimen de maduro al borde de de la crisis que aunque la consiguió superar finalmente y digamos que son las dos facciones internas esto a día de hoy han conseguido posponer un segundo plano mejor dicho estas diferencias pero las diferencias existen y de hecho yo si fuera maduro y no le voy a aconsejar no os preocupéis ponía en libertad a leopoldo lópez primero como gesto internacional le valdría puntos y segundo crearía un serio problema de liderazgo interno en la oposición porque leopoldo lópez y enrique y capriles juntos dirigiendo la oposición pronto más pronto que tarde saltarían chispas y desacuerdos porque son dos líderes muy muy característicos caracterizados muy fuertes y con profundas diferencias tácticas en cuanto a cómo afrontar el reto del chavismo pero bueno supongo que en su deriva autoritaria creo que no me va a hacer caso aparte no me va a escuchar eso bien hemos visto las causas fundamentalmente políticas como veis son causas no de 2015 no de 2014 sino que hunden sus raíces en como mínimo 2010 2012 vienen ya de un de larga data pasa lo mismo con el deterioro con el deterioro económico el deterioro económico es muy profundo en estos momentos en venezuela pero cuando yo discutí con él con el embajador todas estas cosas ya se sabían y cualquiera que las leyera y que las viera era era consciente de era consciente de ellas bueno tenéis no aquí algunas cifras la cifra de inflación se supone que va a llegar al 200 algunos calculan incluso al 300 por ciento en el año 2016 esto para los que vivimos los años 80 es casi un chiste pero evidentemente estas tasas de inflación ya no las encuentras prácticamente en el mundo fijaos que el país que más inflación tiene en américa latina después de venezuela es argentina que se supone porque no hay cifras oficiales que ronda el 25 o el 30 por ciento que es mucho que es muy elevado pero evidentemente comparado con este 200 por ciento es francamente francamente llamativo también tenemos la caída del producto interior bruto tenemos menos cuatro por ciento en 2014 se supone que en torno al 9 10 por ciento en 2015 y el 6 por ciento en 2000 en 2016 e inflación es muy alta en 2016 muy alta en 2015 pero que en 2014 y desde desde prácticamente 2001 2002 siempre ha sido una inflación de dos dígitos también extraordinariamente alta para la región para actualmente para para la región y el tema del petróleo si veis no se entiende el el auge y sobre todo consolidación del régimen chavista si no nos damos cuenta de cómo el petróleo va aumentando su valor constantemente y esto le permite no solamente asentarse internamente con sus políticas sociales y sus políticas clientelares sino tener una verdadera apuesta a escala internacional y sobre todo latinoamericana el liderazgo latinoamericano de chávez evidentemente es incuestionable fue incuestionable basado fundamentalmente en lo que decía joaquín morales sola en que tenía chequera para conseguirlo y tener un petróleo subsidiado para sus aliados etcétera etcétera evidentemente la caída abruptísima verdad del petróleo es lo que está explicando gran parte de las enormes dificultades con las que se encuentra en estos momentos el el régimen sobre todo lo abrupto que ha sido esa esa caída bien la crisis estructural ya veíais que los tres últimos años eran tres años de caída del producto interior bruto pero si veis en realidad desde esta cifra espectacular del 18,3 por ciento en 2004 es una clara línea descendente y a partir de 2009 con la famosa crisis de la subprime cuando llega a américa latina ha ido dando números negativos con lo cual tenemos que desde los últimos seis años claramente la economía la economía venezolana está en serias dificultades bueno mirar la inflación 19 por ciento 14 por ciento 17 por ciento 22 por ciento ningún país de américa latina tenía inflaciones de dos dígitos en esta época y ahora ya digo salvo argentina tampoco ninguno lo tiene con lo cual el problema claramente era un problema estructural tapado como he comentado antes por los ingentes e ingresos petroleros bueno que nos encontramos que en realidad el ajuste necesario de la economía venezolana se ha ido retrasando desde 2011 imaginaos que hubiera pasado esto en españa en 2011 2012 el ajuste era impepinable no no había otro camino evidentemente las políticas keynesianas estaban absolutamente eran imposibles ya de continuar pues imaginaros que se hubieran seguido manteniendo políticas keynesianas en 2012 2013 2014 etcétera evidentemente la situación cual podría ser lo digo porque hagáis un pequeño paralelismo bien ese ajuste necesario en venezuela no se ha producido y no se ha producido porque se han ido ocurriendo una serie de hechos que han imposibilitado desde un punto de vista político acordado que la economía es muy importante pero la política importa e importa mucho verdad fijaros que primero fue la enfermedad en 2011 es cuando empieza la enfermedad de de chávez quien muere en marzo de 2013 con lo cual entre 2011 y 2013 era imposible llevar a cabo una un ajuste de la magnitud que requiere venezuela pero no solamente es por la enfermedad y luego fallecimiento de chávez es porque hubo elecciones presidenciales en 2012 evidentemente desde un punto de vista político a nadie se le ocurre llevar a cabo un ajuste de esa magnitud cuando te estás jugando la presidencia hubo elecciones en 2012 y en 2013 en 2013 presidenciales las de nicolás maduro pero a finales de año locales con lo cual el año 2013 quedó invalidado 2014 era el único año en donde no había elecciones en venezuela habría sido desde un punto de vista político el año ideal para haber llevado a cabo ese duro ajuste verdad no se hizo por muchas razones fundamentalmente por la debilidad intrínseca del régimen pero también porque lo que comentaba antes fue el año en donde la oposición desencadena unas protestas populares unas protestas callejeras que ponen al régimen en muy serias dificultades y evidentemente tampoco fue el momento y finalmente el año en el que nos encontramos 2015 lógicamente con unas elecciones legislativas pero plebiscitarias porque maduro se ha jugado en estas elecciones más que lo que lo que serían unas normales elecciones legislativas se ha jugado la viabilidad del régimen y su legitimidad eran claramente ahora que estamos aquí tan de moda lo de elecciones plebiscitarias pues algo 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 parecido verdad bien y todo esto acompañado como hemos visto antes por el fracaso de las políticas públicas lo que veíamos antes de los homicidios verdad de caracas como una ciudad muy insegura la inflación la caída de las remesas bueno en fin etcétera os he querido traer algunas reflexiones de analistas muy interesantes que yo creo que explican bastante bien lo que ha estado ocurriendo y por qué se ha dado el resultado que se ha dado michael penfold es un analista estadounidense muy interesante verdad y muy agudo a la hora de señalar cuáles son los problemas y especialistas venezuela fijaros que habla de el descontento el descontento fue tan grande que hizo que más de dos millones de votantes chavistas eso en comparación con los resultados presidenciales de 2013 estuvieran dispuestos a castigar a su propio líder su propio liderazgo fijaos que una de las características fundamentales del chavismo es haber dividido y polarizado al país algo muy típico de los regímenes populistas estos son los buenos estos son los malos estos son los míos estos son los enemigos no es el rival es enemigo el contrario eso provoca que el trasvase de votos sea bastante complicado porque finalmente entre el votante y el régimen entre el votante y el opositor ahí hay una línea de continuidad y afectiva que hace muy difícil que el que está votando al chavismo termine votando a la oposición o viceversa bien es tal el grado de descontento que esta es la clave algo parecido a lo que ha ocurrido en argentina y que está ocurriendo en otras partes de américa latina es tal el grado de descontento que parte de la del habitual voto chavista por lo menos el voto chavista blando ha terminado abandonando el barco oficialista para dar un voto de castigo podríamos decir al al régimen verdad es evidente que la oposición logró capitalizar electoralmente algo que hasta ahora no había conseguido un enorme descontento con una economía que los últimos años prácticamente ha perdido casi un cuarto del producto interior bruto imaginaos y ha hecho que los ciudadanos esperen con colas mientras ven perder el valor de su salario y se hunden en la pobreza así que queda por verse si ese capital electoral lo logran convertir en un gran capital político claro el balón ahora está en el terreno de la asamblea aunque no sólo como luego como luego veremos la historiadora margarita lópez maya que es otra analista muy interesante venezolana de una postura bastante intermedia siempre ha intentado defender al chavismo de aquellas cosas que ella consideraba que podían ser defendible aunque también de una postura crítica pero ha intentado nadar en dos aguas quiere decir que no es una antichavista reconocida ni muchísimo menos sin embargo fijaros los venezolanos se hartaron de tanta verborrea que no soluciona nada al contrario en los meses recientes ha empeorado y votaron por una alternativa el componente ideológico nunca ha sido el principal ingrediente de la popularidad chavista sino sus resultados materiales veis lo que os decía antes el deterioro de las políticas públicas es lo que explica ese corrimiento electoral sino sus resultados materiales y por supuesto su confianza en el líder carismático bien no hay líder carismático y tampoco hay resultados materiales con lo cual evidentemente es un poco ratificar lo que hemos lo que hemos estado viendo hasta ahora bueno no sé si me estoy yendo un poco de tiempo veamos un poco lo que nos puede entretener más aunque sea lo menos científico que es escenarios escenarios de futuro bueno yo soy muy pesimista no extremadamente pesimista pero sí muy pesimista y fundamentalmente escuchando a las declaraciones de los principales personeros y las principales figuras del del régimen todo indica todo indica que vamos hacia un choque de trenes institucional básicamente sabéis cómo ha quedado repartido el poder en estos momentos hay un poder ejecutivo en manos del chavismo en manos de nicolás maduro un poder ejecutivo debilitado la derrota ha sido muy fuerte y las grietas internas ya se están empezando a ver no claramente pero sí se están percibiendo ya incluso en algunas publicaciones cercanas al chavismo y que os recomiendo no porque intelectualmente sea una lectura muy gratificante pero sí para conocer cómo funciona cómo piensa y cómo responde el chavismo en una página web que se llama aporrea ya el mismo nombre dice bastante donde hay una amplia sensibilidad de lo que sería la amplísima izquierda que esconde el término chavismo porque el chavismo esconde muchas sensibilidades muy muy diferentes bueno vamos a un choque de trenes institucional porque digo el ejecutivo está en manos del chavismo y en la asamblea está en manos de la oposición anti chavista esto en principio no tendría por qué conducir a un choque de trenes institucional ni muchísimo menos pero obviamente las actitudes y las posturas que está asumiendo el gobierno sobre todo el gobierno mucho menos la oposición donde se han intentado tender puentes al menos al menos por ahora incluso se ha llegado a decir que no vamos a promover se dijo no se va a promover la destitución del presidente ni muchísimo menos ni siquiera un referéndum revocatorio por lo menos a corto plazo esas extender puentes por la oposición no ha ido acompañado por parte del gobierno mirar esto mismo graves delitos de lesa humanidad imprescriptibles de acuerdo a la constitución cometieron la guarimba la guarimba se refiere a las protestas de 2014 así lo digo como jefe estado no aceptar en ninguna ley de amnistía sea básicamente sacar de la cárcel a leopoldo lópez no solamente lo vuelo de lópez pero bueno como figura más emblemática porque se violaron los derechos humanos y así lo digo y así me planto me pondrá me podrán enviar mil leyes pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar o dios dado cabello que es quien más clarito lo dice dice si no tenemos mayoría en la asamblea nacional y no la tienen seguramente aquí va a haber un conflicto de poderes porque el presidente nicolás maduro no se va a dejar estoy seguro claramente no han tenido hasta ahora por lo menos ninguna intención de tender puentes ni de dialogar y ahora mismo en la única salida posible para el país para asegurar la gobernabilidad del país es un acuerdo entre chavismo y entre chavismo no no queda otra porque si no a lo que nos dirigimos es a un choque de trenes institucional por ir rematando cada vez va a ser más importante debido a la debilidad de maduro del partido y del régimen cada vez va a ser más importante el papel de las fuerzas armadas las fuerzas armadas son un gran misterio se sabe que hay diferencias internas muy profundas se sabe también que hay un sector clarísimamente fiel al régimen pero también se sabe que determinadas figuras figuras de las fuerzas armadas han optado claramente por la institucionalidad antes que por el apoyo partidista y las fuerzas armadas en ese sentido han tenido un papel muy importante en estas elecciones cuando dijeron que no se no estarían dispuestas a avalar ningún tipo de fraude con lo cual evidentemente el régimen en ese sentido se está quedando sin margen de acción de hacer lo que quiera en cuando quiera y como quiera porque las fuerzas armadas son claramente un obstáculo para que se pueda hacer eso insisto entre las fuerzas armadas también hay diferentes y muy heterogéneas tendencias también me gustaría hablar del papel muy importante que ha jugado brasil aunque es un brasil debilitado sobre todo por todo lo que está ocurriendo económica y políticamente pero brasil ha jugado un papel muy importante a la hora de obligar la famosa carta de dilma rousseff a nicolás maduro advirtiéndole de que insisto no podía hacer lo que quisiera y que tenía que respetar la institucionalidad mucho más que el gesto de macri que es muy de alabar y porque rompió toda una tendencia de silencio regional en el sentido de que se podrían aplicar las cláusulas democráticas en mercosur más que eso el papel de brasil fue muy muy importante a la hora de marcar un límite a maduro también es muy importante el papel de cuba verdad porque cuba es un referente ideológico y cuba y toda todo el cambio que está teniendo lugar en cuba y el acercamiento a eeuu también marca unos límites a maduro que en realidad nunca se había y el régimen nunca se habían visto a escala latinoamericana por lo menos tan solos como como en estas como en estas elecciones más allá de las declaraciones de correa no tanto de evo morales perdón y ya para finalizar querría hacer elevar un poco el tema venezolano a escala regional se está hablando mucho de que lo sucedido en argentina de lo que lo ocurrido en venezuela es nos abre a una nueva época en la región bien hay que tener un poco de cuidado en hace una década se puso muy de moda lo del giro a la izquierda luego a principios de la década actual con el tema del triunfo de piñera en chile empezó a hablarse mucho del giro a la derecha yo creo que américa latina bueno si gira tanto la pobre se va a acabar mareando no 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 gira vamos a ver la realidad es que américa latina es muy muy heterogénea y para valorar cualquiera de estos acontecimientos hay que bajar de lo global a lo particular son más las dinámicas internas las que explican los sucesos que una pretendida dinámica global y regional es cierto que la ralentización que ya es un hecho está afectando a la región la caída de los commodities también pero hay ya digo que intentar ver más cuáles son las dinámicas internas por poneros un ejemplo el año pasado 2014 ganaron todos los oficialismos menos uno en costa rica este año ha ocurrido lo contrario han ganado todas las oposiciones en guatemala que hubo elecciones en en argentina y venezuela y el año que viene pueden pasar muchas cosas pero las tres elecciones fundamentales que hay en dos es altamente probable que gane el oficialismo y en una la la oposición en un país pero donde siempre gana la oposición con lo cual la norma es el cambio no no la continuidad con lo cual insisto tengamos mucho cuidado a la hora de analizar la región como como si existieran grandes tendencias de la que de la que nadie se libra insisto son las dinámicas locales los propios procesos internos políticos económicos sociales las que explican esos esos cambios bueno pues quedo a vuestra disposición y lo que queráis preguntarme o las dudas que tengáis